Ella sí está pa' mí, te dibujo un mapa así Siempre le llega mi apacín Whitey, las panty, las taxis, mí Mayor deseo es verte feliz, esa cara linda la hizo Maybelline Te arreglas bien, no te voy a mentir Pero me encanta cuando te vas a dormir, yeah Te ves tan linda cuando te levantas Cómo lo hace, yo no sé, yo no sé Cinco o dos, pero ese culo aguanta Cómo lo hace, yo no sé, yo no sé Tú, me gustas natural Acabas de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Tres patas encima de mí pa' que sude Si quieres verme, llámame, no dudes No, no lo dudes Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo botes una fantasía Ese culo me mata, se lo como a cuatro patas Me da el tiempo como en vaca Un minuto y ya se empapa Tú, uh, uh, yeah Tienes to' lo que yo quiero De estas grandes culas juego Pegajosa caramelo Uh, 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 yeah T'as más buena cada día Yo te quiero to' los tíos, tú eres Ni se presta, ni se fía, yeah, yeah Te ves más guapa cuando te levantas Cómo lo haces, yo no sé, yo no sé Cinco o dos, pero ese culo aguanta Cómo lo haces, yo no sé, yo no sé Tú, uh, 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 me gustas natural Acabas de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Tres patas encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llámame, no dudes, no, no, no lo dudes Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo botas una fantasía Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo botas una fantasía